La vitamina D es muy importante porque ayuda a que absorbamos el calcio y este es muy importante para los huesos, también para el sistema inmunitario, es decir, para nuestro sistema defensivo, pero también es muy importante para el sistema muscular y para el sistema nervioso. La vitamina D la obtenemos con la exposición al sol, con los alimentos, es decir, con la dieta y en algunos casos pues hacen falta suplementos. Cuidado con la exposición al sol porque si es excesiva predispone al cáncer de piel y también acelera el envejecimiento de la piel. Los alimentos que contienen vitamina D son, por ejemplo, el hígado, el marisco, el pescado azul, la leche entera, el yogur entero, la mantequilla, los quesos grasos. Puedes encontrarlo en el aguacate, a veces en setas, como por ejemplo los champiñones y también en la yema del huevo. En el caso de que tuvieras algún déficit, pues habrá que ver si hace falta algún suplemento adicional de vitamina D.